Con el cierre del libro de pases de pasado jueves se dio el clásico tira y afloje que ya es típico de este periodo Una de las telenovelas más rimbombantes de este receso Fue el idilio que se generó entre Gallardo y Paulo Díaz Yo he pedido un solo nombre ¿Te gustaría jugar en River? Si, si, me encantaría Después de haber insistido en varias oportunidades por el central chileno Pero la prioridad sigue siendo Paulo Díaz Y al ver que no llegaban respuestas favorables desde la diligencia En la conferencia de prensa post partido Gallardo le puso punto final a la situación con evidente hastío Perdón, pero tengo las bolas llenas Mirá, de Paulo Díaz ya los directivos saben lo que pienso y no voy a opinar más del tema ¡Te lo ha metido el demonio! A través de las más sofisticadas técnicas en espionaje Pudimos acceder a las palabras que el técnico pronunció a los dirigentes en la mencionada reunión ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡You're cool! Pero parece que en realidad la diligencia millonaria esperaba agazapada la clasificación de River a las cuartos de final de la Copa Libertadores ¡A los cuartos de final el equipo de Gallardo! Y así desembolsar el dinero que los árabes solicitaban Ya que 24 horas más tarde el deseo de Gallardo fue cumplido ¡Vas a tener tus deseos, así que siéntate! Mientras Andino se convirtió finalmente en refuerzo millonario Que acaba de firmar su contrato Paulo Díaz Generando la dicha en el técnico millonario Toda esa serie de estupideces que hacen del fútbol Una presión de multitudes Ya está todo dispuesto para comenzar Así que sentémonos a disfrutar de estas locas aventuras deportivas tituladas ¡RONCAS DEPORTIVAS! Huracán recibió a Colón en el estadio Tomás Adolfo Duco Hubo que esperar hasta los 14 minutos del segundo tiempo para ver algo de acción Drupi Gómez ingresó en el área con pelota dominada Escobar reclusó la pierna y penal para Huracán Que el propio Drupi Gómez ejecutó 20 minutos después Bogado detuvo el balón con la mano y el globo se quedó con 10 Cuando parecía que nada más iba a pasar Drupi Gómez nuevamente entró en escena Y lanzó un pase largo que Connie lo supo bajar con clase Para convertir el 2 a 0 para Huracán Un minuto más tarde Bernardi le tiró un pelotazo en la cara a Gómez Y roja para el de Colón Solo quedaba tiempo para que las cosas se pongan calientes Ahora se agarraron todos Sin tiempo para más Final decretado por Mastrangelo Se terminó el partido con un 2 a 0 para los locales Ganó Huracán Él recibió a Racing en el estadio José Malfitani Los locales supieron golpear a la visita en los momentos oportunos Primero con Nicolás Domínguez con un remate de zurda Y después Romero cuando se terminaba la primera parte Decía que Racing estaba fuera de combate Vélez le gana bien clarito a Racing 2 a 0 Comenzado el segundo tiempo La academia volvió de la muerte Y se fue con todo en busca de la heroica Llegando al empate con goles de Neri Domínguez en primera instancia Gol de Racing Y cuando el partido moría Pichut bajó magistralmente un cambio de frente El control de Pichut fue una maravilla Para estampar el heroico empate en el marcador Finalizando el sábado Con un 2 a 2 repleto de emociones Y para cerrar la fecha 2 Llega recibió a Lanús en el estadio Antonio Vespucio Liberti El millonario aplastó la visita con un contundente 3 a 0 Primero Borré abrió la cuenta de penal Y antes de que finalice la primera etapa Matías Suárez amplió la cuenta Y no defina Y para redondear el marcador El delantero cordobés dijo nuevamente presente La peinó en el primer palo anotando el tercero del millonario El primer tuvo el cuarto con un penal dudosísimo de la Cruz Si me decís te digo que no es Que el mismo Uruguayo pateó de manera estúpida y Rossi lo atajó De la Cruz La pico y la agarró el arquero No se puede creer Un 3 a 0 del equipo de Gallardo que dejó nocauta a la visita Señor Pinto el árbitro se terminó en el estadio Bromental Ha goleado River Realizado el partido se generó una polémica Por lo menos así lo veo yo Cuando Ormeni le negó el saludo a Rossi haciéndole tradición al oso Para seguir enchufado con los temas de la actualidad en el ámbito deportivo Y llenarse la mochera de sobreinformación irrelevante Será necesario seguir viéndolas ¡Rorijas deportivas! Si te gustó el video suscríbete al canal Dale un like y compartilo ¡Ah! ¡Me olvidaba! ¿Cuál fue el equipo que realizó las incorporaciones más resonantes del mercado de pases? Como Callister, Hurtado, Salvio y Derossi como los más destacados Y para el cierre del libro no estaría preparada una gran sorpresa Al parecer estarían analizando incorporar al delantero francés Guignac por el cual ya hubo sondeos En el primer sondeo no le dijo que no Y estamos hablando del francés Guignac Los mencionados sondeos no fueron recibidos de la mejor manera en el país del chavo Y sus repercusiones fueron explosivas Y la más llamativa de todas las repercusiones fue la de este sujeto Que con su histrionismo generó un gran deleite en el telespectador Para el Boca Juniors Que al parecer no se cansan de humillarse y de hacer el ridículo Queremos a Guiñar, queremos a Guiñar Y hoy el chiste es Que lo quieren prestado Para terminar su ponencia con un pedido de racionalidad Es momento de poner un alto a tanta ridiculez Habiendo compartido esta bonita historia Solo resta decir Hasta la vista, baby ¡Si! ¡Suscríbete al canal!